San Luis Potosí es un estado competitivo. Registra una alta producción de bienes y servicios, así como un crecimiento consolidado de sus empresas, lo cual se refleja en el ascenso en el Producto Interno Bruto. Y es que al cierre del año 2009, el PIB en el estado fue de 213.813 millones de pesos. En el 2010 cerró con 235.030 millones, pero en marzo del 2011 este se disparó hasta 255.211 millones de pesos. De acuerdo con un análisis de la Secretaría de Desarrollo Económico, este aumento en el PIB es el reflejo del crecimiento económico, la dinámica de la industria manufacturera, la atracción de nuevas empresas y el aumento de la planta productiva, entre otros logros del gobierno estatal y el sector productivo. Más empleo, más riqueza, más bienestar. En el estado potosino ha prevalecido una economía robusta y equilibrada. De acuerdo a información del Banco de México, el actual crecimiento del estado lo sitúa en 4.9% superior a la media nacional. En la generación del PIB de San Luis Potosí, el sector terciario contribuye con el 58.8%, sobre todo a la industria manufacturera, mientras que el sector secundario aporta el 35.6%, en donde el comercio es su principal fuente. La Secretaría de Desarrollo Económico estima que San Luis Potosí superó exitosamente la caída económica provocada por la crisis global que generó bajas en todas las economías del mundo.